¿Qué sentido tiene, habiendo tantas revistas académicas, que se ponga en marcha un nuevo proyecto de revista académica? Esta pregunta nos la hicimos hace ya cinco años con el editor, el doctor Raymond Herder, a partir de una intuición personal, que es que existen muchas revistas académicas, es verdad, pero que yo sepa, todas ellas están ligadas o a una universidad o a un centro de investigación. Una editorial tan potente en lo académico como la editorial Herder era el lugar perfecto e idóneo para poner en marcha este proyecto. El proyecto de una revista académica, es decir, una revista que cumpliera todos los estándares, que los índices y que la comunidad universitaria establece para el desarrollo de una revista académica, al mismo tiempo heredera de la tradición académica de la misma editorial. Y así nos pusimos en marcha hace ya cinco años. Como podéis ver, hemos cumplido con mucha alegría, con mucha paciencia y con mucha ilusión nuestro objetivo. El objetivo de ofrecer una revista que se llama Argumenta Filosófica, una revista semestral, es decir, que aparece dos veces al año, y una revista que conjuga la publicación de grandes plumas y de grandes referencias filosóficas ya consolidadas, con la consolidación de nuevos proyectos de investigación que nos hacen llegar jóvenes investigadores de nuestras universidades, de universidades europeas y, por supuesto, de toda Latinoamérica. Es una revista que incluye en cada uno de sus números cinco artículos de investigación, cinco reseñas y que pone sobre la mesa toda una serie de elementos a reflexionar, no solamente desde el punto de vista académico, que es lo principal, sino también su impacto social. En este sentido, pues, hemos publicado autores tan importantes como Slavoj Zizek, como Roberto Espósito, como Serra Benjavid, ahora, próximamente, y también monográficos alrededor de figuras como las de Marx, las de Fichte, o, recientemente, esta última, que es la protagonista del último número de Argumenta y del monográfico que hemos dedicado a esta figura, que es nada más y nada menos que Hegel. En el 250 aniversario del nacimiento del filósofo idealista alemán, por excelencia, podríamos decir, pues, nuestra publicación no podía faltar a la cita de ofrecer a nuestro público y a la comunidad científica en general un monográfico que tratara las cuestiones más candentes actuales alrededor de la figura de Hegel. De la mano de un especialista como el doctor Félix Duque, pues, nos pusimos en marcha y hemos, o sacamos, hace un mes, prácticamente, dos días, prácticamente, este monográfico que, como digo, recoge excepcionalmente más de cinco artículos, la figura creemos que se lo merece, y que trata temas tan diferentes como la noción de absoluto en Hegel, la cuestión de la libertad en Hegel, las figuras del nacimiento en Hegel, o cómo podemos pensar la pandemia a partir de cuestiones de la filosofía de Hegel. Como veis, pues, es un número que conjuga lo que venimos diciendo, que conjuga la excelencia académica y el trato de las grandes cuestiones académicas alrededor de un tema, una figura, en este caso Hegel, insisto, con la actualidad de algunas de sus cuestiones. Como digo, pues, llevamos cinco años, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, os queremos dar las gracias a todos los colaboradores y colaboradoras y a todos los centros de investigación que os habéis suscrito a esta revista, os animamos a aquellos que todavía no lo habéis hecho a que lo podáis hacer en la página web de la editorial, y, sobre todo, renovamos nuestra ilusión y nuestras ganas de seguir adelante, porque, aunque es verdad, es difícil el mundo de las publicaciones académicas, es difícil seguir los estándares de calidad, es difícil responder a las necesidades de actualidad del mundo académico y del mundo, digamos, cotidiano, ¿no?, pero lo que no es difícil es poner nuestro empeño y nuestra responsabilidad en, al menos, intentarlo, y eso que depende completamente de nosotros, tanto desde Argumenta Filosófica como desde la editorial Herder, continuaremos haciéndolo, espero que por muchos años.